Muy buenos días, hoy es marzo 3, feliz domingo. Vamos a compartir este momento con Dios y hoy vamos a cerrar el tema de la semana, su gracia me basta. Leamos Romanos 5, 20-21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Perlas. Esta porción de la palabra es maravillosa. Vemos el contraste entre la ley y la gracia y vemos como la ley coloca en manifiesto la abundancia de nuestros pecados, pero donde haya abundancia de pecado, allí sobreabundará la gracia de Dios. Entre más bajo haya caído una persona, mayor será la manifestación y la grandeza de la gracia que Dios utilizará para alcanzarla. En mi vida y en mi matrimonio abundó el pecado, pero debido a que abundó el pecado en mi hogar, entonces sobreabundó la gracia. Ha sido mucha, pero mucha, mucha gracia la que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Ha sido gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia, sobre gracia, día tras día. Hace 28 años mi esposo y yo llegamos por primera vez a una iglesia cristiana. Teníamos solo un año de casados. Habíamos sido católicos de nacimiento, pero ambos sentíamos una inquietud. Había algo que nos movía y nos llevaba a buscar más, porque había más. Esa noche que fuimos por primera vez a una iglesia cristiana, cuando el pastor hizo el llamado para recibir al Señor, los dos salimos corriendo hacia el frente y recibimos a Jesús en nuestro corazón. Esa noche recibimos el regalo de salvación y vida eterna. Su gracia nos alcanzó para salvación, pero eso no era todo lo que Dios quería hacer con nosotros. La aventura ya va por 28 años. Ya sé que dura toda la vida aquí en la tierra y por una eternidad seguiremos conociendo y disfrutando su gracia. Una aventura llena de gracia. Muchos años experimentando su gracia en cada detalle de la vida. He visto su gracia en los momentos de felicidad. Sé que todo lo bueno que he vivido ha sido por su gracia. También he visto su gracia en los momentos de dolor. Sé que es su gracia lo que me sostiene y por su gracia. Debido a que él me sigue extendiendo su gracia, sé que cada tormenta termina y que de cada una de ellas he salido y seguiré saliendo más fuerte en él, con más tesoros en mi corazón para compartir con mi familia y con otros fuera de mi familia. Su gracia está en las risas. Su gracia está en las lágrimas. Su gracia nos abraza tanto en los días de fiesta como en los días de luto. Él y su gracia siempre están presentes. Si Dios está aquí y ahora contigo y conmigo, si él siempre está, quiere decir que su gracia también está presente. Él es el Dios de toda gracia y de toda misericordia. No hay ningún lugar ni ninguna situación donde estemos fuera del alcance de la gracia del Señor. Su gracia me basta. Su gracia te basta. No sé qué estás viviendo, pero te puedo decir esto. Si vienes con humildad delante del trono de la gracia, hallarás misericordia y gracia para el oportuno socorro. La gracia del Señor no solo nos perdona y nos salva, sino que nos transforma. Oración y reto del día. Hoy vas a orar cantando. Busca la canción Amazing Grace o Sublime Gracia de John Newton y cántala con todas las fuerzas de tu ser. Es un himno escrito hace casi 250 años y que Dios sigue usando hasta hoy para conquistar corazones a través de la dulzura de su gracia. La canción es el testimonio de Newton, pero realmente es el testimonio mío también y muy seguramente tuyo y de cada persona que es honesta consigo misma, con Dios y con otros. Suficientemente honesta para reconocer su condición y su bajeza. Esta canción es prácticamente nuestro himno personal aquí en nuestra casa. La letra pareciera que hablara de nosotros pecadores, perdidos, ciegos, pero alcanzados por su gracia. Alcanzados por su gracia. Aquí les dejo la letra de la canción en español y en inglés. Hay diferentes, innumerables cantantes y grupos que a través de los años y las décadas la han cantado, pero el mensaje es el mismo, la letra es la misma, la melodía es la misma. Así que búscala y encuentra un momento con Dios en el que tú oras con esta canción. Cántala con todo tu corazón, entendiendo lo que estás cantando, entendiendo lo que estás diciendo. Y yo sé que Dios va a usar este momento para seguir revelándote la dulzura de su gracia. Y mientras la cantas, mi oración también es que vengan recuerdos a ti de cómo su gracia te ha alcanzado en diferentes momentos de tu vida, en los diferentes momentos que has caído bajo, pero su gracia te ha alcanzado, te ha perdonado, te ha limpiado y te ha vuelto a colocar de pie cada vez más firme, cada vez más fiel, cada vez más fuerte. Ha sido una obra de Dios en tu vida por su gracia. Y mientras cantas la canción, yo le pido a Dios que venga sobre ti como una película de tu vida, donde tú puedes ver cómo su gracia ha estado presente, momento a momento, hasta hoy. Hoy, allí donde estás, viviendo lo que estás viviendo, Dios te ha extendido su gracia sobre gracia. La tormenta va a terminar, el tiempo difícil va a terminar y vas a salir cargado de tesoros, porque saldrás habiendo conocido todavía más su gracia. Así que disfruta este tiempo con Dios, disfruta su gracia, disfruta el resto de este día con tus ojos abiertos y consciente, siendo consciente de que su gracia está por todos lados en tu vida. Así que te mando un abrazo y mil bendiciones.